Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Blesur, vamos con un Pokémon en 5 pasos Y antes de continuar con muchos Pokémon de los que me habéis pedido Había uno que se nos quedó en el tintero Y eso que lo vimos un poquito bastante Como yo digo, que es el señor Mega Repito, Mega Tiranitar, un Pokémon Que siempre pasa desapercibido En cuanto hablamos de Megas Porque Tiranitar de por si Ya funciona bien, pero ojito Lo que puede hacer este Pokémon en Mega Evolución Es muy, muy potente Como pasa con Mega Scizor Por ejemplo, con Mega Garchomp, etc Que sin Mega Evolución ya funcionan Pero imaginaros que nos da por usar Una de estas Mega Evoluciones, pueden destrozar Equipos enteros Repito, equipos enteros Son brutales, pero poco a poco Vamos a hablar de él Lo primero que tengo que decir son los stats De Mega Tiranitar, de acuerdo No estoy hablando de Tiranitar, Tiranitar es una cosa Y Mega Tiranitar es otra totalmente distinta Estad de dicho Pokémon PS100 Bastante alto Atentos al ataque físico Que adquiere Mega Tiranitar Al lógicamente Mega Evolucionar Tiene 164 de ataque físico Una bestialidad Defensa física Para no ser un tanque físico Tiene 150 Una pasada Velocidad 71 Tranquilos que se puede arreglar Es lo único bajito que tiene Ataque especial 95 Es muy alto, aunque yo no lo voy a usar Y defensa especial 120 No, porque luego con el chorro de arena Se sube un 50% más Por lo tanto tiene 180 Madre del amor Hermoso Mega Tiranitar, de acuerdo Lo estuve usando Ya sabes que quería hacerme un equipo De arena Totalmente que fueran Los Pokémon Que jugasen bien dentro de la arena No tenía por qué ser Ni roca, ni tierra, ni acero full No Que la arena estuviesen muy cómodos Y tenía dos de las Mega Evoluciones Por decidirme Uno era Mega Tiranitar En el cual también estaba Garchomp Lógicamente de compañero Y en el otro era Mega Garchomp Y al final me decanté Por Mega Garchomp Pero no quiere decir que este Pokémon sea peor Ni muchísimo menos Antes de continuar con otros Pokémon en 5 pasos Quería hablaros de este Pokémon Porque lo usé Y es muy bueno Tengo que reconocer que en 3 contra 3 Cuesta más de sacarlo Y Mega Evolucionarlo Y meterse un Danza Dragón, de acuerdo Pero en 6 contra 6 Es muy, muy viable Y siempre se esperan un Tiranitar normal No la Mega Y eso sorprende muchísimo Pasa lo mismo con el Saiyso, repito Y con Garchomp Que se esperan siempre Que no sea la Mega Evolución Y que la tengáis en otro Pokémon Y de repente Mega Evolucionáis con este Pokémon De acuerdo Después de hablar de los stats De Mega Tiranitar Vamos con el paso 2 Que son sus habilidades Y tiene tan solo dos Una de ellas Que es la habilidad oculta Se llama Nerviosismo Lo que hace esta habilidad Es que al salir Impide al enemigo usar vallas Y la habilidad más conocida De Tiranitar O Mega Tiranitar Es Chorro de Arena Tiranitar tiene Chorro de Arena O Nerviosismo Pero la Mega Que es Mega Tiranitar Vuelve a adquirir Chorro de Arena Como única habilidad Hay gente que prefiere ponerle En Mega Tiranitar Nerviosismo Para impedir que use vallas Y luego el Chorro de Arena Cuando Mega Evolucione Pero a mi parecer Es mejor mantener el Chorro de Arena Todo el rato Porque podéis sacar a Tiranitar Ante un golpe especial Sacarías a Tiranitar Haríes el Chorro de Arena Y aguantaría mejor ese golpe Y como dato curioso Un Pokémon siniestro Está siempre bien acompañado Por un Pokémon fantasma Ya que lo que le debilita al uno Lo protege el otro Por ejemplo Un Gengar Sacáis a Gengar Va a caer en un Bola Sombra Cambiáis a Tiranitar Lo aguantas sobradamente Gracias al Chorro de Arena Más que es siniestro Y podríais en ese turno Mega Evolucionar Danza Dragón Etcétera El tercer paso de Mega Tiranitar Son sus ataques Y aquí entramos en un abanico Muy muy extenso Y depende siempre del equipo Que tengáis Y del equipo que vayáis a usar Para ponerle un ataque U otro Yo siempre os digo El Mega Tiranitar Que a mi me funciona Muy pero que muy bien ¿De acuerdo? Así que vamos con los ataques Que yo le he puesto Le tengo puesto Avalancha Lógicamente no puede faltar Un ataque tipo roca En un Mega Tiranitar Le pongo Avalancha En vez de Roca afilada Porque cuando yo me tiro Un Danza Dragón Ya soy más rápido Que todos los Pokémon Porque tengo Alegre Euspedea bastantes Y puedo intentar hacer Retoceer Y con un poquito más De precisión Y repito Ya tengo de ataque físico 164 Más un Danza Dragón Se queda de ataque físico Por las nubes Por lo tanto No quiero más potencia Sin embargo Si que quiero Precisión E intentar retoceer Para que no me golpeen a mi Ok Pero si os gusta más El Roca afilada Adelante Hace más caos incluso Luego de segundo ataque Le tengo puesto Terremoto ¿Para quién? Para los Fuego Para los Acero Para toda clase de Pokémon Que toque el suelo Y pega muy fuerte Y aquí vienen las opciones Y variantes Que les podéis poner De ataques a Mega Tiranitar Yo le tengo puesto Puño Hielo ¿Por qué? Para los Gliscor Para los Gliscor Que pararían muy bien A mi Mega Tiranitar Con Puño Hielo Los tumbo De tan solo un golpe Sale Gliscor Muy, muy contento Él para meterte A los Terremotos Le metes un Nazadragón Y aguantas un Terremoto Del señor Gliscor Por la defensa física Que tienes Que tienes 150 Y después le metes Un Puño Hielo Y lo vuelcas De tan solo un golpe Pero aprende otros ataques Diferentes Por supuesto Si no os gusta Puño Hielo Y le queréis Preferir un ataque Tipo Siniestro Que yo no le tengo puesto Ninguno Porque no me ha hecho falta ¿De acuerdo? Le podéis poner Triturar Persecución Que no Lo tenéis todos los colmillos Tenéis el Puño Fuego Que también les viene muy bien Para los Ferrazón Y Skarmoris Tenéis Enfado Tenéis Fuerza Bruta Ataque Lucha también Para los Chansis Por ejemplo Y Cabeza de Hierro Para las Hadas Y muchísimos ataques Más físicos El cual no lo voy a decir Todos porque no son todos viables Sin embargo Este es mi Mega Tiranitar El que me funciona a mí El que visteis junto con Sanlas ¿Os acordáis? Al no poder ponerme Las dos Mega Evoluciones Bajo la arena Mega Garchomp O Mega Tiranitar Me decanté más Por Mega Garchomp Pero ojito Con Mega Tiranitar Quería comentarlo Porque es un Pokémon Muy peligroso Y no os dejes engañar Porque no se suele usar Con la Mega Evolución Ya que es muy potente Y sorprendéis Repito Sorprendéis al rival Sacáis a un Tiranitar Os metéis en la Mega Evolución Y un Danza Dragón Y el rival tiene graves problemas Porque Mega Tiran Hace caos directos Con estos golpes ¡Caos! Y saca el típico La típica muralla Que le afecta al hielo Y lo tumbáis también Los Mandibuz por ejemplo Los reventáis con Puño Hielo Y también con la Roca Los Gliscor Con el Puño Hielo Los Dragones Con el Puño Hielo Creo que es vital Este ataque para él Más incluso Que un ataque siniestro No me ha hecho falta Ni lo he echado de menos Así que así lo tengo yo A mi Mega Tiranitar Pero ojo Vamos a Naturalezas Favorables Que es el cuarto paso Para este Pokémon Solamente existen dos Y yo le he puesto Alegre Está más que claro Se ha dicho que lo único Que peca un poco Es en la velocidad Que tiene 71 Debemos intentar Le postearle Todo lo máximo posible Ese puntito Ese puntito En velocidad Que sería 71 Si le metemos Naturaleza Alegre Y luego los Eps Lo damos lógicamente Más en velocidad Si os fijáis Naturaleza Alegre Le baja el ataque especial Que yo no lo voy a usar Y le sube la velocidad Todo lo posible De acuerdo Más luego Los Eps Para potenciarle Más la velocidad Y no solamente eso Es vital Que tengáis El Danza Dragón Sacáis a Tiranitar Metéis un Danza Dragón Y ya está Con Naturaleza Alegre Más la velocidad Que te sube el Danza Dragón Más los Eps Ya está suficiente Para Mega Tiranitar El que empiece A suipear A todo lo que pille De acuerdo Y como he dicho El quinto Y último paso Son los El objeto Ips Y Eps El objeto Está más que claro La Tiranitarita Para que puedan Mega evolucionar En combate Y los Eps Le tengo 6 En vida En ataque En defensa En ataque especial Que no lo uso No importa si no lo tuviese En defensa especial Y en velocidad Y por último ¿Dónde están los Eps En Mega Tiran En este monstruo De matar Chicos Muy fácil Vais aquí Ya he dicho Que necesito Mucha velocidad Y más ataque Los Eps Van a estar repartidos Aquí Todos los Eps En ataque físico Y sobre todo En la velocidad La misión La misión de Mega Tiranitar Es salir Mega evolucionar Pegarse un Danza Dragón Y con todo el ataque que tiene Que tiene 164 de base Más el Danza Dragón Más los Eps En ataque físico Más ataques con Avalancha Que recibe Stab Y es muy potente Y encima puede hacer Retroceder Os repito Este Pokémon Porque no puedo tener Las dos Megas En el equipo de Mega Garchomp Si no llevaría A los dos Es increíble Me encanta Este Pokémon De verdad Os lo prometo Mola muchísimo Y encima Es una de las Megas Poco vistas De verdad Que me encanta Y no quería pasarlo Por alto Y es otro de los grandes Pokémon Que pueden funcionar Muy bien también En un equipo de Arena De acuerdo De Sand Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho el Pokémon En 5 pasos De esta semana Con Mega Tiranitar Desde que mando Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Siempre me ayudáis un montón Así que ¡Ciao!